¡Oh, yeah! ¡Criamantes! ¡Criamantes! De lunes a domingo voy todo viciado Las torchas prendidas por todos los lados Piscando y picando y lloros en tu estado Las manecillas y las tiendas por todos los lados Piscando y picando y lloros en tu estado Piscando y lloros en tu estado Piscando y lloros en tu estado De guías y de frente que tremendo y pato Pa' aplicarte un poquito, dime Si hay que ser dinero Poner el triple que erró No importa el triple que erró Pa' que sepas que te quiero como un buen dinero Te muevo la vida por ti Ya hay que ser dinero Romper el pico de hierro No importa si yo el que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen dinero Me muevo la vida por ti Te cuentan que ya me vieron solidar en la habitación Que ya no duermo y desvarío Que a las gallinas no les doy amor Y tú por dónde estás Que la presión me va a matar Piscando y lloros en tu estado Piscando y lloros en tu estado Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el otro actual Y a más de ti te pico Yo te pico Toda Mi vida y de frente que tremendo y pato Pa' aplicarte un poquito, dime Si hay que ser dinero Poner el triple que erró No importa el mismo que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen dinero Me muevo la vida por ti Si hay que ser dinero Poner el triple que erró No importa el mismo que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen dinero Me muevo la vida por ti De la jungla, los grado Y que te necesito De la jungla, los grado Y que la gente es contigo Y bajo tierra mi amor En el agua tú y yo De la jungla, los grado Si hay, si hay que ser minero Romper el pinto en el hierro No importa el cinto en el jefe Pa' que sepas que te quiero como un buen dinero ¡No! Me muevo la vida por ti Si hay que ser minero Voler el punico en el hierro No importa el cinto en el jefe Venga pa' que sepas que te quiero como un buen dinero ¡Olé! Me muevo la vida por ti Se hay que ser minero Voler el pinto en el hierro Eso es mucho que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen dinero Quiero la vida por ti Quiero ser minero, aunque eres un buen hierro Ay mamá, quiero ser minero Quiero ser minero Quiero ser minero